Afecta a 246 millones de personas en los cinco continentes. Cada 10 segundos, dos personas más desarrollarán esta enfermedad. Y cada 10 segundos, otras tantas morirán a causa de los estragos producidos por la diabetes no controlada. Donde quiera que la sangre fluya en el cuerpo, podrán encontrarse los efectos corrosivos de la alta concentración de azúcar en sangre. En el corazón, en los riñones, en la piel, en los ojos. Catalogada correctamente como una epidemia, es la primera amenaza para la salud futura de los habitantes de este planeta. Esta es la historia de la diabetes a lo largo y ancho del globo. Desde las urbes más prósperas hasta las aldeas más redonditas, la diabetes es un incansable igualador que afecta tanto a los ricos como a los más desfavorecidos. ¿Tienes viales? Como en cualquier contienda hay líderes, guerreros cuyo objetivo es derrotar al enemigo. Esta es también su historia. Ellos saben bien lo que hay en juego. Es la principal causa de ceguera súbita en adultos. Es la causa principal de insuficiencia renal, insuficiencia de riñón. Y la gente está asombrada, alarmada por las dimensiones de esta epidemia. Existe una creciente sensación de urgencia en el Congreso Mundial de la Diabetes. Los expertos mundiales en la materia están aquí para unir fuerzas en pos de un objetivo común. ¿Cómo podemos ayudar a prevenirla? ¿Cómo podemos encontrar la cura definitiva? Y ahora mismo, ¿cómo nos ocupamos de la gente que sufre diabetes en este planeta? Porque se trata de una epidemia global. La doctora Francine Kaufman es una combatiente líder en la lucha contra la diabetes. En sus 30 años como endocrinóloga pediátrica ha podido comprobar cómo la diabetes se ha disparado a lo largo y ancho del globo. ¿Vosotras sois embajadoras? Sí. Hemos estado yendo de un lado a otro por el recinto. Entre los asistentes a la conferencia de este año, hay un grupo de jóvenes de diferentes países con al menos dos cosas en común. Todos ellos sufren diabetes y todos comparten una misma misión. Es una enfermedad. Su misión consiste en conseguir una resolución de Naciones Unidas que llame la atención del mundo sobre la inminente crisis provocada por la diabetes y qué hacer para derrotarla. ¿Os imagináis que el educador no sepa nada sobre la diabetes? ¿Cómo podemos saberlo? ¿Qué pasará con la gente? Eso. Controlemos la diabetes. No dejemos que la diabetes nos controle a todos nosotros. Yo creo que ese es el mensaje que hay que enviar a todo el mundo. La epidemia de la diabetes en Sudáfrica y en todo el mundo se debe casi enteramente al crecimiento masivo del número de personas con diabetes tipo 2. Y ello es debido al considerable aumento del sobrepeso y la obesidad en todo el planeta. Existe también un enorme impacto de la economía en la diabetes y ello afecta a los dos tipos de diabetes. El tipo 1 y el tipo 2. Como parte de su trabajo la doctora Kaufman está viajando con cámaras por todo el mundo para comprobar cómo está afectando y en qué medida resulta afectada la enfermedad por las diferentes culturas, economías y genéticas. Su primera parada, Ciudad del Cabo. Un lugar donde la doctora Kaufman encuentra similitudes y también diferencias claras con las mayores áreas metropolitanas del planeta. Aquí no existe ninguna diferencia respecto a un gran número de centros urbanos de todo el planeta. En donde existe un distrito próspero, una clase alta floreciente y una subclase tan oprimida y con tan pocos recursos que vive al límite. Pueden estar tan apartados de la ciudad y de sus recursos como si vivesen a un millón de kilómetros de distancia. Hoy, la doctora Kaufman se encuentra a las afueras de Ciudad del Cabo para ver un centro diseñado para la ayuda a los más vulnerables, los niños. El hogar de St. Joseph representa una pequeña red de seguridad para los niños pobres de esta zona. Su razón de ser se fundamenta en una triste verdad. A veces, la única forma de mantener a un niño sano en este lugar es sacándolo de su entorno familiar. Esta señora es... Hola, soy la doctora Kaufman. Es médico. Tenemos muchos niños que acuden a nosotros, especialmente diabéticos, porque no pueden tratar sus enfermedades. ¿Sabías lo que tenías? No. ¿No? ¿Sabían tu padre o tu madre lo que era? Todos los niños de nuestro hospital pertenecen a familias castigadas por la pobreza. Cuando salen del hospital no se les puede enviar a sus casas. Terminan en el hospital, en coma, y luego nos los envían aquí. Sus padres no son capaces de tratar sus enfermedades y su diabetes. Entonces, ¿conoces a alguien más fuera de este lugar que tenga diabetes? ¿Tenía alguien en tu familia diabetes? Sí, mi madre, pero murió. Murió. El año pasado. ¿Murió el año pasado? Sí. ¿Sabes de qué murió? Su nivel de azúcar en sangre aumentó demasiado, por la diabetes. Ocurrió eso. Lo siento mucho. Y mi padre tiene diabetes tipo 2. ¿Tu padre tiene diabetes tipo 2? ¿Sabéis? Yo conozco mucha gente muy, muy mayor que tiene diabetes. Conozco un hombre que tiene diabetes desde hace 75 años. Así que se puede vivir mucho tiempo con diabetes. Sí. Pero ¿sabéis lo que tenéis que hacer para vivir mucho tiempo? Tenéis que cuidaros mucho. Sí. ¿Y cómo se hace eso? Comiendo comida. En cada país, en cada entorno, el tratamiento de la diabetes puede conllevar diferentes desafíos. En los países en desarrollo, la economía y la logística crean barreras desconocidas en otros lugares. La insulina necesita refrigeración. Un lujo que aquí muchos no tienen. Y ahora esperamos, ¿eh? Los envíos de medicamentos e instrumental médico no son tan sencillos como los envíos de paquetes que recibimos en casa de un día para otro. Y donde todo ello resulta posible, sigue existiendo el problema que supone afrontar el pago del tratamiento. Por el momento, en St. Joseph, al menos esos problemas están resueltos. Así que los esfuerzos pueden concentrarse en enseñar a los niños cómo tratar su enfermedad. La gota en la uña. Se inyectan solos. Se hacen las pruebas ellos solos. Cuando se marchan siendo adolescentes, saben cómo tratar su enfermedad. ¿Sabes que si tiemblas, tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre? Sí. Pero cuando se marchan de St. Joseph, algo a lo que están inevitablemente obligados, las barreras para mantener un éxito continuado son enormes. Y algunas son muy específicas de su propia cultura. Algunos padres y familias no creen en la medicina occidental, en nuestra forma de actuar y de diagnosticar. Así que no se toman la enfermedad muy en serio y prefieren utilizar sus propios remedios y tal vez acudir a un hechicero o a un curandero tradicional antes de probar la medicina occidental. Muchos de estos niños habrían muerto. La realidad es que si se les hubiese enviado a casa no habrían sobrevivido. Me llamo Larado Marman y tengo 12 años. Soy diabético desde el año 2000. Si Larado hubiese nacido en otro lugar, con otros medios, su vida diaria podría ser esencialmente normal. Pero al vivir en un hogar inestable, los médicos concluyeron que estaría mejor viviendo en St. Joseph. Cuando te traen aquí, lo hacen por el bien de tu propia salud. Y la gente que hay aquí sabe lo que hace porque han sido entrenados médicamente. Cuando Larado vivía en su casa, ocultó la diabetes a sus amigos, por miedo a ser estigmatizado. No quería decírselo porque tenía miedo de que dejasen de ser mis amigos, de que dejasen de quererme. Este año se han enterado de que soy diabético y ahora su actitud hacia mí ha cambiado. En St. Joseph, los niños no tienen por qué ocultar su enfermedad. Y mientras no están con su familia, se dan fuerza unos a otros. Cuando pienso en los amigos que he conocido aquí, pienso que si no hubiese venido, nunca habría hecho unos amigos tan buenos y no estaría tan sano como estoy ahora. Y pienso en lo que me divierto. A veces aquí me divierto más de lo que me divierto cuando estoy en casa. Se dan mucha fuerza unos a otros porque están todos en la misma situación. Todos están sufriendo de una forma u otra. Es maravilloso verles ayudándose entre sí. Y se dan muchísima fuerza, algo que en sus comunidades probablemente no obtendrían de los otros niños. Pero la realidad es la siguiente. A los niños como Larado les espera un futuro sombrío en esta parte del mundo. Cuando por su edad salgan de este programa, no podrán contar con la insulina de la que disponen en St. Joseph. Al desaparecer el sistema de asistencia, la pregunta es, ¿qué será de estos niños? Se te encoge el corazón cuando ves a estos niños. Sabes que ahora las probabilidades de que vivan el mismo tiempo que mis pacientes de Los Ángeles son prácticamente nulas. Y que sucumbirán a una enfermedad devastadora. En un entorno en el que la vida, por otra parte, tiene tan poco valor. Cuando viaja por el mundo, la doctora Kaufman considera a Los Ángeles su hogar. Como endocrinóloga pediátrica, la mayor parte de sus pacientes pertenece al tipo 1. Si como mucha grasa, siento deseos de vomitar. Tras décadas tratando a pacientes con diabetes, ha percibido un cambio importante en sus perspectivas a largo plazo. Estaba sudando, estaba temblando. Cuando estás sentada a diario con estas familias, eres consciente de que aún no hemos encontrado una cura, no hemos llegado a la perfección, no podemos normalizar del todo el azúcar en la sangre, y resulta frustrante. Pero cuando miras atrás y ves dónde estábamos hace 25 años, cuando empecé a disfrutar de mi beca de endocrinología, te das cuenta de que no teníamos, por ejemplo, monitorización de glucosa sanguínea. Pero aunque hay buenas noticias en el área de la monitorización del azúcar y en el control de los azúcares sanguíneos en los pacientes del tipo 1, en el otro frente las buenas noticias son mucho más escasas. Con el paso de los años, el número de casos tipo 2 en los niños ha aumentado a un ritmo alarmante. Cuando empecé mi carrera hace 30 años, la diabetes tipo 2 era una enfermedad que podía tener la abuela. Luego pasó a ser una enfermedad que podían tener tus padres y más tarde tú. Ahora puede ser la enfermedad de nuestros hijos. El 25% de nuestros nuevos pacientes tienen diabetes tipo 2. El impacto a largo plazo de esta enfermedad es enorme. La alta concentración de azúcar en la sangre debido a la diabetes no controlada daña los vasos sanguíneos produciendo una amplia variedad de complicaciones incluida la ceguera, cardiopatía, infartos, insuficiencia renal, amputaciones y daños en el sistema nervioso. Cuanto más tiempo pase el cuerpo sometido a la enfermedad, más altas son las probabilidades de que se produzcan daños. Mamá, hoy necesito también vuestra estatura y vuestro peso, ¿de acuerdo? Bien. A medida que la diabetes se extiende por el globo, las diferentes culturas van añadiendo diferentes dinámicas al problema. ¿Cómo podemos seguir una dieta sana? La población latina de los Estados Unidos preocupa de una forma especial a la doctora Kaufman y a sus colegas. Y otra cosa que hay que vigilar son los fritos. La genética, así como los hábitos dietéticos, están creando un problema particular con la diabetes tipo 2, con índices de nuevos casos muy superiores a los del resto de la población. ¿Quién más puede decírmelo? El plato de tres enchiladas de pollo, queso fundido, crema agria y guacamole, ¿cómo puede hacerlo más sano? Puede quitarle el queso. Muy bien. Hoy la doctora Kaufman ha ido a visitar un programa cuyo objetivo es atajar el problema antes de que se convierta en problema, y en el que enseñan a los niños latinos de Los Ángeles Este la importancia de una dieta sana y una vida activa. Podéis pedir una ensalada o verduras. Nacer y crecer en Los Ángeles Este significa vivir en un barrio predominantemente mexicano. Yo misma desciendo de mexicanos. Nos criamos a base de arroz, pedías y tortillas, y también de carnes y quesos. Si juntamos todo eso, la combinación resulta absolutamente letal. Sabe delicioso, pero hace un daño horrible al cuerpo. Rebeca Martínez podría haber seguido alguna dieta y practicado ejercicio a una edad más temprana. A los 18 años había alcanzado los 135 kilos de peso. Su médico le advirtió de que tenía todos los síntomas iniciales de una persona abocada a sufrir una diabetes en toda regla tipo 2. Me encontraba en un círculo vicioso. Era adicta a los azúcares refinados, al chocolate, a la carne, a los quesos, a todos los alimentos nocivos. Los buenos alimentos no me gustaban demasiado. Los alimentos integrales, las verduras y las frutas. Me gustaban. No estaba en contra de ellos, pero los prefería si estaban bien fritos o cubiertos de algún tipo de azúcar. Mi universo estaba enfocado hacia la comida. Para mí todo circulaba alrededor de la comida. Comida deliciosa. Para cada momento emotivo tenía una respuesta. Comida. Los hábitos dietéticos de Rebeca eran solo la mitad del problema. Era muy vaga. Sedentaria en mis costumbres, en mis hábitos. Prácticamente lo único que hacía era sentarme en el sofá, mirar la televisión, trabajar y comer. Ese era el círculo en el que estaba inmersa. El compromiso de Rebeca para cambiar su estilo de vida lo provocó una dosis de miedo, administrada por lo que le ocurrió a la madre de una amiga. La ceguera es uno de los problemas. Yo vi cómo le ocurría a la madre de una de mis amigas. Tenía sesenta y tantos años. Perdió la vista por culpa de la diabetes. Vivió cinco o seis años más y yo fui testigo de su sufrimiento. Asusta ver cómo alguien pierde la vista. Tu mundo se vuelve oscuro a causa de la enfermedad. Para mí era como ver mi propio futuro. Me dio la oportunidad de ver lo que podía ocurrirme a mí. No mucha gente tiene esa oportunidad. Ahora Rebeca lleva una vida sana y lo único que lamenta es no haberlo hecho antes. Sientes mucha frustración, mucha ira, la sensación de haber perdido el tiempo. Pero he aprendido a procesar esa ira, a darle la vuelta. Y me he dado cuenta de que me he dado a mí misma la oportunidad de poder vivir muchos años más, llevando una vida sana y de compensar el tiempo perdido. Espero un día tener una familia y enseñar a mis hijos que hay un montón de buenas cosas en la vida que no tienen que ver con la comida. Incluso en la mejor de las situaciones, llevar a cabo esos cambios tan radicales en el estilo de vida es peligroso. Pero las presiones culturales añadidas pueden hacernos sentir que estamos nadando contra una poderosa corriente. La médico de Rebeca, Ann Peters, lleva luchando años contra esas corrientes. ¿Qué tensión arterial tiene? Uno no tarda mucho en convertirse en una especie de fanático. Porque si sabes que puedes tratar una enfermedad, si sabes que puedes prevenir la ceguera, si sabes que puedes dar a alguien 15 años de vida, que sin un buen tratamiento perdería por culpa de la diabetes, entonces tienes que convertirte en una fanática. Porque dices, tengo que hacer esto más accesible y atender a aquellos a quienes las afecta. Y los afectados suelen pertenecer a minorías étnicas, gente pobre, gente necesitada que vive en zonas en las que no hay acceso a la sanidad. Incluso con un buen acceso a la sanidad, es responsabilidad de cada individuo cuidar de sí mismo. Y en algunas culturas resulta más difícil que en otras. India, con 1.120 millones de habitantes, es el segundo país más poblado de la Tierra. Pocas naciones han conseguido preservar sus viejas tradiciones al tiempo que avanzan hacia una edad moderna, como lo ha hecho este país. Cuando miras por la ventanilla, ves gente posiblemente malnutrida, viviendo en la calle, en una increíble pobreza. Y luego tienes zonas donde una nueva clase media está emergiendo con fuerza, o al menos empezando a surgir, y te das cuenta de que esa gente empieza a sufrir diabetes tipo 2. Creo que a lo largo de los años hemos podido comprobar que la gente, cuando empieza a salir del hambre, ve el sobrepeso y la obesidad como un símbolo de salud y riqueza. En la fricción que se produce entre lo que ha sido siempre de una manera y aquello en lo que se convierte de forma repentina, se encuentra la raíz de la diabetes tipo 2. Hay menos bicicletas que la última vez que estuve aquí. Había muchísimas más bicicletas, y ahora hay sobre todo scooters y coches, de modo que la gente no gasta energía, y van a romper el equilibrio energético como en el resto del mundo. El equilibrio energético es un concepto básico en la diabetes tipo 2, con independencia del lugar y el globo en donde nos encontremos. Expresado de forma sencilla, se trata de calorías adquiridas contra calorías quemadas. Nuestro cuerpo está genéticamente programado para almacenar con vistas a aquellos momentos en que la comida es más difícil de conseguir, una útil característica de los tiempos en que éramos cazadores y recolectores. Pero en muchos lugares la caza y la recolección se han vuelto de alguna forma más fáciles y previsibles. El cuerpo almacena para esos tiempos de carencia que nunca llegan. Como todo médico sabe, la obesidad puede producir una resistencia a la insulina, lo que puede provocar la diabetes. Por desgracia, la cultura india tiene todos estos factores en contra. La gente suele atribuirlo a la globalización y argumenta, oh, todo es culpa de las pizzerías que han abierto aquí. O lo achacan a alguna otra novedad. Puede que eso sea verdad, porque se ha puesto de moda ir a esos sitios, pero no hace falta ir a los locales occidentales para alimentarse con comida mala. Basta con entrar en nuestras tiendas de dulces. Podemos hacerlo también comiendo fritos. Basta con situarse en la esquina de cualquier calle para comprobar cómo todo el mundo fríe su comida. De modo que la cantidad de alimentos fritos o aceitosos que comemos es excesiva y es algo cultural. En India no hay una sola recepción en la que no se sirvan dulces, ¿de acuerdo? Es casi un insulto. Para complicar aún más las cosas, en India los predominantes cuerpos obesos no se ven como algo negativo. De hecho, se perciben como un signo de prosperidad y buena salud. Algunos de mis colegas han hecho un experimento que consiste en mostrar una fotografía de una persona delgada, otra de una persona medianamente obesa y otra de una persona muy obesa. Puede que no escojan la fotografía de la persona más obesa, pero sí la de la persona que no es excesivamente obesa. La mayoría de la gente, si le enseñas estas tres fotografías y le preguntas quién es la más sana, escogerá la foto de en medio o la otra, dirán, este tipo está enfermo. ¿Por qué? Porque normalmente una persona muy delgada puede que esté delgada porque no tenga suficiente para comer, porque esté hambrienta, malnutrida o tenga tuberculosis o cualquier otra enfermedad. El doctor Mohan conoce muy bien las múltiples y complejas facetas de la diabetes en la India. Lleva toda la vida trabajando en ese campo. Estas son las salas de consulta donde examinamos a los pacientes. ¿Quién hay aquí, Sanjay? Esto es un hospital para diabéticos dedicado exclusivamente al cuidado de la diabetes. doctora Kaufman, doctor Kelvin. Es una especie de centro de cuidados para la diabetes con todo bajo un solo techo. De modo que cualquier cosa que necesite el paciente relacionada con la diabetes podemos ofrecérsela aquí. ¿Cómo va su peso? ¿Mejor? 77 y pesaba 85. Estupendo, muy bien, muy bien. Enhorabuena, muy bien. Excelente. Estoy segura de que ahora se siente mejor. Aquí los pacientes pueden recibir un diagnóstico, tratamiento, el alimento adecuado e incluso el calzado adecuado. Sí, son bonitos. ¿Mejor? Tenemos otros diseños. El calzado representa un problema para el paciente diabético, algo que se desconoce en muchas culturas occidentales. Ir descalzo es algo bastante común, particularmente en las zonas rurales. Y el calzado está específicamente prohibido en los templos religiosos. En algunos de estos templos y en otros lugares religiosos hace calor. Conociendo lo caluroso que es el verano indio, es fácil deducir que las baldosas del suelo deben estar ardiendo. Y la pobre persona diabética que camina descalza, bien porque no tiene calzado o porque tiene que quitárselo, cuando llega arriba se ha quemado el pie, lo que puede significar un principio de gangrena en alguien con problemas de circulación sanguínea o neuropatía y que no siente el calor. Usted y yo, que tenemos unos pies con una sensibilidad normal, correríamos y podríamos soportarlo, pero esa persona camina despacio porque no siente el calor en absoluto y por eso podría quemarse. El viejo proverbio más vale un gramo de prevención que una tonelada de lamentaciones nunca es más cierto que cuando se trata de la diabetes. Hola. La doctora Kaufman. Doctora Kaufman. Hola. A esta mujer la trajo aquí su hijo con la esperanza de que se pudiese hacer algo por su pierna gangrenada. Tenía forúnculos. Tenía algo parecido al diabeticorum con forúnculos en todos los dedos de los pies y dos de ellos como puede ver los más pequeños siguen teniendo forúnculos. Por desgracia no pudimos desprenderlos con la suficiente rapidez. Se vuelve gangrenoso. Todavía puede verse como en esta parte el forúnculo se está secando. Cuando un paciente llega a este estado el daño que se ha producido en el cuerpo es catastrófico. Cuando la circulación sanguínea es buena y solo se trata de gangrena entonces se puede curar la articulación y el problema se soluciona. Pero si la circulación sanguínea es mala la articulación no se curará. Ya no se puede hacer nada y la gangrena va extendiéndose cada vez más. Mientras el equipo médico intenta tratar los terribles síntomas queda patente lo importante que es concentrar los esfuerzos en la prevención de la diabetes antes de su aparición. Pero no siempre es fácil convencer a la gente para que realice cambios radicales en su estilo de vida en un momento en el que posiblemente se sientan perfectamente sanos. Yo creo que el mayor desafío es mantener a los pacientes bajo tratamiento porque es un compromiso para toda la vida. No creo que el diagnóstico sea un desafío. No creo que extender recetas sea un desafío y que hablar sobre la diabetes sea un desafío. Pero tener que tratarte la diabetes toda la vida verte obligado a cambiar tu estilo de vida y tener que hacerte análisis de sangre periódicos durante toda tu vida eso sí es un gran desafío y requiere compromiso. El doctor Ramachandran otro de los líderes en la lucha contra la diabetes en la India es plenamente consciente de las barreras culturales que existen en este país a la hora de frenar la enfermedad. Mucha gente me dice que tal paciente desde que tiene diabetes se siente peor se siente mal ¿qué quiere decir con que se siente mal? Entonces ellos responden ah, antes tenía un aspecto sano y robusto y ahora está delgado y tiene un aspecto enfermizo pero para mí está bien porque tiene buen aspecto aunque su mujer se queja porque su marido ha perdido mucho peso y parece encontrarse muy débil. Ha sido testigo muchas veces de cómo el deseo del paciente por curarse rápidamente le ha alejado del tratamiento apropiado. Cuando un ser humano padece cualquier enfermedad crónica que no tiene cura siempre recurre a métodos de medicinas alternativas con estudios o sin ellos ricos o pobres todo el mundo. Ese comportamiento se conoce como síndrome de la búsqueda de curación y en India aparte de la medicina convencional tenemos lo que se conoce como medicina india que también está subvencionada por el Estado y que incluye la Ayurveda la homeopatía el Siddha y el Unani y las personas que tienen enfermedades como la diabetes asma bronquial o artritis buscan sin lugar a dudas otros métodos de tratamiento. El otro día un paciente me contó una historia realmente singular me dijo que estaba siguiendo una terapia cuyas sesiones duran solo unos segundos y consisten en que el médico se sienta enfrente del paciente y le pellizca con las manos uno, dos, tres, cuatro, cinco cinco segundos de terapia y cobra 500 rupias lo haces todos los días creo que durante seis semanas o algo así y la diabetes se cura la gente recurre a cualquier tipo de terapia sin pensar en las consecuencias porque estamos hablando de una enfermedad que es para toda la vida que no es curable nunca prometemos a nuestros pacientes que les vamos a curar de modo que si alguien dice yo puedo curar la diabetes con este tratamiento el paciente dice muy bien vamos a intentarlo no habiendo cura el objetivo de cualquier población es controlar la enfermedad eso implica tener acceso a servicios sanitarios que en la mayoría de las zonas rurales simplemente no existen los servicios médicos no están disponibles o no son accesibles la gente no puede acudir a los centros de salud no puede permitírselo así que debemos encontrar modelos alternativos antes de que la gran epidemia se extienda a los pueblos tenemos que estar presentes allí el doctor Mohan y sus colegas han encontrado un medio de acercar la clínica al pueblo si instalamos toda la monitorización de la retinopatía la nefropatía y la neuropatía en un lugar fijo es muy complicado con toda la monitorización de la retinopatía la nefropatía y la neuropatía en un lugar fijo es muy complicado conseguir que la gente se desplace 150 kilómetros para hacerse unas pruebas me lo imagino se ven muy pocos vehículos si y además les supone una pérdida de ingresos si trabajan en una granja perderían el salario de un día entero mientras que aquí pueden realizarse todas las pruebas necesarias en una o dos horas cuando la unidad móvil del doctor Mohan llega a un pueblo el contraste entre el mundo moderno y las vidas sencillas de los aldeanos no puede ser más llamativo y eso es es un retinoscopio a los pacientes se les puede realizar in situ toda una batería de pruebas y a través de las conexiones por satélite los servicios sanitarios pueden sin tener que desplazarse enviar y recibir datos e imágenes así como interactuar directamente con los médicos de la consulta igual que ellos nos ven a nosotros nosotros podemos verlos a ellos hay un pequeño retraso acabo de hablar con la doctora Radipa quería explicarle algo al paciente es increíble este modelo podría aplicarse a escala global si se puede transmitir todo de forma instantánea esta furgoneta este proyecto conciencia a la gente y permite una detección temprana de la enfermedad el tratamiento efectivo no resuelve todos los problemas Mohan y su equipo y toda esta gente tendrá que hallar la manera de promocionar una vida más saludable cambiando los hábitos culturales lo que comen lo que hacen como se visten y el calzado que utilizan la furgoneta es un primer paso todo el país con el presidente a la cabeza y todos sus habitantes tendrán que hallar la manera de convivir con lo que a partir de ahora será una enfermedad crónica luchar con éxito contra la diabetes no se reduce simplemente a buscar nuevas vías para que una determinada cultura se adapte a unos hábitos más saludables también implica encontrar caminos concretos para trabajar con las poblaciones porque lo que da resultado en un sitio puede no funcionar en otro la imagen tradicional de Brasil destaca por sus hermosas playas y la belleza de sus gentes pero es por supuesto mucho más que eso también alberga la cuarta metrópolis más grande del mundo Sao Paulo la ciudad destaca además por otro dato estadístico el número de personas que padecen diabetes la sitúa entre las 10 primeras del mundo Brasil ha entrado ya a formar parte de la epidemia global de la enfermedad el 7% de las personas adultas de este país padece diabetes y son muchas más en Sao Paulo el 10% y después de recorrer sus calles es fácil entender el porqué en este mar de rostros dos hechos resultan inevitables uno que algunas de estas personas tienen diabetes y otro que muchas de ellas ni siquiera saben que la tienen la lenta pero inexorable destrucción de los vasos sanguíneos que conlleva esta enfermedad cuando no está controlada avanza sin previo aviso la doctora Kaufman ha venido a Brasil a aprender más cosas sobre los retos específicos a los que nos enfrentamos y a reunirse con otro de los paladines mundiales en la batalla contra la diabetes hola hola doctor ¿cómo está? gracias por venir es un placer estar aquí si la estrategia para vencer a la enfermedad se redujese a una simple ecuación dieta ejercicio y educación podría afirmarse que el doctor Fadlo Frey está luchando en los tres frentes esta es la psicóloga hola mucho gusto especializada en diabetes pero en cada ciudad las mismas palabras pueden tener un matiz ligeramente distinto para el doctor Fadlo el término educación de la diabetes implica educar a los servicios de salud tanto como a los pacientes deben conocer la enfermedad deben saber que la diabetes tiene su propia patología debemos enseñar a los profesionales lo que es la diabetes y cómo tratarla correctamente estoy impresionada de lo completas que son las instalaciones lo hacéis todo a la diabetes se le suele llamar la enfermedad silenciosa por desgracia a veces incluso los facultativos se centran únicamente en los síntomas del paciente y pasan por alto pistas menos obvias que indican un problema oculto dígame una cosa ¿cuáles son los problemas? la diabetes tipo 2 es una enfermedad muy difícil de entender al carecer de síntomas claros es muy complicada de detectar el doctor Fadlo está llevando su programa de educación a las zonas rurales pobres de Brasil allí instruyen a los médicos locales sobre la importancia de analizar los niveles de glucosa y han buscado nuevas formas de transmitir mensajes básicos a los pacientes en los países latinoamericanos las telenovelas son muy populares y son particularmente útiles para llegar a las poblaciones con un bajo nivel cultural son 18 historias sobre diabetes en un lenguaje sencillo hoy la doctora Kaufman ha viajado hasta el pueblo de Cajuma situado a las afueras de Sao Paulo el 10% de la población ha sido hospitalizada alguna vez por problemas relacionados con la diabetes hola hola ¿qué tal? mucho gusto gracias este centro de ayuda a la educación fue creado para ayudar al personal sanitario a salvar las barreras que a menudo encuentran entre la población a la que prestan su servicio seguramente siente una gran aprehensión hacia la diabetes así que tienes que preguntarle qué es lo que le preocupa y luego explicarle que nosotros podemos ocuparnos de esos problemas estas personas trabajarán sobre el terreno quizás con la renuencia de los pacientes tratando de educarles sobre la importancia de una dieta adecuada e informándoles del impacto de la enfermedad tiene que entender que si coge una úlcera podría acabar sufriendo una amputación que de otro modo sería evitable al final los problemas básicos a la hora de educar a la población sobre la diabetes son similares en todo el mundo la falta de información los conceptos equivocados y la dificultad de ganarse la confianza de la gente a la que se intenta ayudar dile que comprendes que esté asustada pero hazle ver que su hijo ya debe de haber mejorado gracias al tratamiento y que la ayudarás que el sistema la ayudará a cuidar de su hijo para que el niño se ponga bien y ella pueda empezar a aceptar la diabetes ¿qué es su hijo? 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 Teresa 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 nativa de un barrio pobre de Sao Paulo conoce por experiencia la devastación que pueden causar la diabetes y un diagnóstico erróneo su historia es la triste demostración durante su primer embarazo su médico no se percató de que sus niveles de glucosa en la sangre eran peligrosamente altos cuando por fin le diagnosticaron la diabetes ya era demasiado tarde su embarazo se malogró pero la historia de Teresa dio un giro feliz gracias a la educación y al apoyo de los programas de ayuda que la examinan de forma regular su diabetes está controlada y ella y su marido tienen la prueba viviente de que a través de la educación hay esperanza una niña pequeña Vera es paciente del doctor Fablo cuando se enteró de que tenía diabetes se vino abajo al principio pensé que mi vida estaba acabada estaba muy asustada porque es una grave enfermedad hoy su mañana empieza con un ritual familiar para todos los diabéticos del mundo comprobar los niveles de glucosa en su sangre intento asumir mi enfermedad lo mejor que puedo pero a veces no sigo las recomendaciones al pie de la letra ¿es este tu desayuno habitual? sí, así es ¿y qué es lo que más te gusta del desayuno? me gusta el pan el pan me encanta el pan si pudiera me pasaría el día comiendo pan ya sabes bocadillos a veces siento como si fuera una alcohólica porque tengo que vivir día a día tengo que cuidarme prometerme a mí misma no comer más de lo debido no tomo azúcar no es tarea fácil la comparación con el alcoholismo resulta un símil bastante acertado tanto por la necesidad de controlar los impulsos internos como por la dificultad de resistir las presiones de las personas que te rodean en su trabajo como asesora de relaciones públicas Vera pasa muchos días cenando con clientes y colegas sería muy fácil sucumbir a una tentación pasajera pero a Vera le han enseñado el impacto que podría suponer saltarse su dieta a veces cuando tengo que salir a almorzar o a cenar con mis colegas de profesión me siento una persona aburrida porque no puedo comer muchas cosas tengo que evitar la bebida y ellos me tientan algunas veces vamos pruébalo está bueno no pasa nada es solo un trozo de pastel no es para tanto y yo digo no no puedo mi fuerza es pensar en mi hijo tengo que cuidar de él solo tiene siete años me necesita fuerte y sana durante mucho tiempo todavía ahora soy mucho más consciente de mi enfermedad y de la necesidad de asumir el control de mi cuerpo de mi mente y de mi vida asumir el control de nuestro cuerpo y de nuestra mente requiere una disciplina constante en la alimentación y en el ejercicio necesario para quemar las calorías que consumimos hacer ejercicio aporta un beneficio doble en la lucha contra la diabetes por un lado elimina el exceso de grasa corporal y por otro regula el nivel de insulina pero el ejercicio puede desarrollarse de muchas maneras en la clínica del doctor faldo han aprovechado el amor de los brasileños por la música y el baile para animar a los pacientes a participar en actividades permanecer de pie ya supone mucho más ejercicio que estar sentado en una silla y si consigues que esos pies se muevan mucho mejor vienen por otro y si no se muevan y si no se muevan nosotros la encauzamos con actividades sociales si ya lo veo es increíble acercarse a un paciente como ser humano averiguar cuáles son sus inquietudes y necesidades internas y encauzarlas y desarrollarlas es realmente emocionante ¿funcionaría esta forma de abordar el problema en todas partes? probablemente no esa es la cuestión para combatir la enfermedad la batalla debe entablarse de distinta forma dependiendo del lugar australia ocupa una superficie de casi 8 millones de kilómetros cuadrados y ofrece algunos de los paisajes más bellos e inhóspitos del planeta sus primeros habitantes conocidos como aborígenes llevan viviendo aquí cerca de 50.000 años como cazadores y recolectores la suya es una larga historia de arduo trabajo y pocas calorías como resultado su cuerpo incluso en la actualidad parece programado para acumular calorías vestigio genético de siglos de escasez pero para la mayoría de los aborígenes de hoy en día la escasez pertenece a tiempos pasados lo que paradójicamente ha desembocado en un serio problema Ernie Brugge es natural de Perth Australia el mismo es aborigen y fundador de la unidad de los primeros pobladores una organización sin ánimo de lucro que ayuda a controlar la epidemia de diabetes entre los aborígenes una gran nube una gran nube negra llamada sistema occidental se cernió sobre esta tierra llegó modificó las costumbres de esta gente y se vieron arrastrados por ella y ahora se entregan a una mala alimentación igual que todos los demás sin embargo su organismo no responde igual que el de otros grupos cuando la comida abundaba acumulaban peso o al menos tenían en cuenta esa posibilidad cuando la comida escaseaba el peso que habían acumulado les permitía sobrevivir hasta que llegaban mejores tiempos y el alimento volvía a estar disponible a esta supuesta adaptación genética se le denominó el genotipo ahorrador la combinación de una dieta moderna alta en grasas y en calorías con el genotipo ahorrador ha resultado desastrosa estadísticamente el porcentaje de diabetes en los pueblos aborígenes está muy por encima de la media de la población en algunas de estas comunidades la diabetes afecta a más del 50% de la población así que es muy difícil encontrar un dato peor los conocimientos de Ernie Bridge sobre la diabetes no provienen exclusivamente de su trabajo él también es diabético en sus tiempos de juventud trabajó como animador turístico más tarde resultó elegido al parlamento australiano fue entonces cuando su equilibrio energético personal sufrió un cambio en mis tiempos de animador mi alimentación dejaba mucho que desear la verdad pero era una forma de vida dentro de lo que cabe era aceptable sin embargo cuando me metí en política seguí conservando mis malos hábitos solo que esta vez mi estilo de vida no equilibraba la balanza de hecho solo sirvió para exacerbar el problema pasaba muchas horas sentado haciendo papeleo debido en parte a su propia lucha contra la enfermedad el activismo de Ernie se centra principalmente en ayudar a la gente a evitarla y eso implica educar a los jóvenes ya no podemos cambiar a la gente que sufre diabetes ahora esa generación está perdida así que creo que nuestra obligación es educar a los niños en las escuelas si les hacemos realmente conscientes serán ellos los que transmitan su experiencia a sus padres los niños que vemos aquí son el objetivo primordial de nuestro programa ya que a esta edad están fuertes y disfrutan de buena salud una de las formas de comprobar la necesidad del programa es que por un lado hay niños que han entendido por ejemplo la importancia de comer manzanas y por otro tenemos a un niño que come patatas fritas ese niño se convierte en un objetivo significativo para nosotros no debemos enfocar la diabetes desde el punto de vista de la enfermedad debemos enfocarla desde el punto de vista del bienestar primero hay que entenderla y luego enseñar educar inspirar motivar y apoyar aunque los aborígenes se han visto particularmente afectados toda Australia está experimentando los mismos cambios observados en otras partes del mundo la imagen tópica del australiano un ciudadano obsesionado por el deporte y amante de los espacios abiertos ha pasado a ser una ficción más que una realidad a la mayoría de los australianos les gusta ver deportes sentados en el sofá mientras comen pastel de carne y beben refrescos ricos en calorías de modo que la típica imagen del fornido y saludable australiano surfista nadador o jugador de cricket es en parte una ilusión Jonathan Shaw es director adjunto del Instituto Internacional de la Diabetes de Melbourne la segunda ciudad más grande de Australia la diabetes tipo 2 crece aquí de forma rampante sin embargo hoy va a mostrarle a la doctora Kaufman un programa que pretende invertir esa tendencia es una idea sencilla llamada ponte en forma para vivir la postura de tu cuerpo es estupenda excelente levanta con suavidad los músculos son los mayores consumidores de glucosa del organismo de forma que si conseguimos mantener o incluso aumentar nuestra masa muscular eso podría mejorar la sensibilidad a la insulina sabemos que las contracciones musculares provocan lo que se denomina un efecto de bloqueo de la insulina efecto que ayuda a mantener la glucosa fuera del flujo sanguíneo controla la respiración el objetivo de programa es hacer el ejercicio o el acercamiento al ejercicio lo más sencillo posible para los participantes uno dos tres cuando me informaron sobre la diabetes y me dijeron que podía llegar a perder la sensibilidad en las piernas y cosas por el estilo me llevé un shock tremendo y cuando el educador me explicó lo que podía pasarme en cinco años si no me cuidaba aquello fue el punto de inflexión en mi vida cuanto más ejercicio hago más me pide el cuerpo quiero hacer cada vez más la gente está muy emocionada con esta iniciativa es un poco diferente a lo que habían hecho hasta ahora la idea ha sido acogida con verdadero entusiasmo aquí estamos aquí porque creo que Australia está haciendo un enorme esfuerzo en la lucha contra la diabetes si consiguiéramos que otros países hiciesen otro tanto trabajando en colaboración obviamente con otros médicos grupos y resultados eso podría marcar la diferencia con lo que está ocurriendo a escala global hemos sido muy afortunados ha sido muy importante que el gobierno haya conocido la investigación que hemos realizado que haya visto el programa que hemos desarrollado y que haya dicho que podría aplicarse a mayor escala y extenderse a toda la población y es algo que está empezando a hacerse realidad cuando tú lo creas oportuno puedes empezar a disminuir el ritmo utilizar el ejercicio para la prevención de la diabetes nos parece una forma muy útil de abordar el problema sobre todo en la población adulta y otra vez despacio suave y controlado y estamos todos juntos en esto todos los países del mundo debemos compartir nuestras experiencias y aprender unos de otros si queremos buscar un ejemplo de lo que significa cambiar el curso de la diabetes en todo un país existe un lugar que sobresale por encima de todos los demás Finlandia la incredulidad podría ser nuestra primera reacción teniendo en cuenta la imagen tópica del finlandés un tipo rubio delgado y atlético ¿qué problema podría tener Finlandia con la diabetes? pero el hecho es que las investigaciones finlandesas en el campo de la diabetes se hicieron mundialmente famosas en parte por razones que ellos hubiesen preferido evitar lo primero que uno aprende sobre Finlandia cuando entra en el mundo de la enfermedad es que su tasa de diabetes tipo 1 es la más alta de todo el planeta y ahora estamos descubriendo que también están luchando contra la diabetes tipo 2 los altos índices de diabetes tipo 1 en Finlandia se deben a una propensión de tipo genético los de tipo 2 sin embargo habría que buscarlos en parte en su dieta tradicional a base de alimentos con un alto contenido en grasas como el queso y la carne pero Finlandia no es conocida en la comunidad de la diabetes tanto por sus problemas como por la forma en que todo el país se está volcando en encontrar una solución los finlandeses se han centrado en la prevención de hecho cuando uno piensa en la prevención de la diabetes Finlandia es el primer país que te viene a la mente ya que su programa de prevención de la enfermedad fue pionero en el mundo los Estados Unidos siguieron su estela y China no le anduvo a la zaga con él demostraron sin ningún género de dudas y con una gran integridad científica que es posible prevenir la diabetes tipo 2 en los adultos el planteamiento finlandés se remonta al llamado proyecto Karelia del Norte cuyo objetivo era combatir el alto índice de enfermedades cardiovasculares que padeció el país durante los años 70 gracias a un enorme esfuerzo divulgativo que abarcó desde programas en los centros de trabajo y anuncios en televisión hasta campañas de agricultura dirigidas a sustituir los productos lácteos por frutas silvestres e incluso competiciones entre pueblos para bajar el colesterol Finlandia redujo su tasa de ataques cardíacos un 75% cuando llegó el momento de enfrentarse a la diabetes los expertos sabían que haría falta un movimiento social similar el programa de prevención para atajar la diabetes logró un 58% de reducción en la progresión de la enfermedad gracias a una disminución de peso moderada combinada con 30 minutos de ejercicio 5 veces a la semana en Estados Unidos el programa obtuvo los mismos resultados a sus 71 años Tepanita Alvinco es el ejemplo viviente de un finlandés que captó el mensaje alto y claro hace unos años le dijeron que sus niveles de glucosa en la sangre eran los de un prediabético ahora más vale apartarse de su camino todos los días voy hasta el despacho de correos y luego vuelvo su filosofía de vida es bastante sencilla disfrutar de la vida beber moderadamente no demasiadas chicas solo de vez en cuando y mucha actividad naturalmente antes de jubilarse de su trabajo de oficina pasaba la mayor parte de su rutina diaria sentado en una silla pero ya no es el caso ¿todos los días? todos los días desde aquí hasta aquí todos los días corriendo y esquiando maravilloso de una forma indirecta es posible que Tepanit deba su buena salud a este hombre el doctor P. Kapuska director general del Instituto Nacional de Salud Pública muy pronto se dio cuenta de que independientemente del país el tratamiento médico de la enfermedad no era la respuesta definitiva pensemos en todas las consecuencias de la diabetes amputación insuficiencia renal ceguera es imposible resolverlas por medio del tratamiento todos nuestros estudios indican que la gente querría llevar una vida saludable la mayoría de los fumadores querrían dejar su hábito a la gente con sobrepeso le gustaría perder peso lo que estamos haciendo es tratar de cambiar nuestro entorno para que la opción de la salud sea la más fácil de elegir para el doctor Jack Otoamileto uno de los directores del proyecto Carilla del Norte la clave está en rellenar la línea de puntos que separa la educación de la acción hay que dar información pero al mismo tiempo hay que ofrecer los servicios necesarios para que tanto la opinión pública como el sector sanitario comprendan la importancia de la prevención si no se ofrecen los servicios preventivos si solo te dedicas a dar información ya no puedes obtener la confianza de la gente hay que ofrecer alternativas por eso los planes municipales son esenciales para conseguir que la gente se tome en serio el ejercicio físico en muchas ciudades no se puede ir a ninguna parte o es demasiado peligroso o no existe un lugar donde caminar yo vivo en una de esas ciudades ya y eso es algo y algunas otras ciudades que he visitado tampoco están muy bien planificadas en ese aspecto si creo que ese es uno de los grandes problemas que la gente no puede moverse la lección principal a extraer del éxito de Finlandia podría ser esta es propio de la naturaleza humana escoger el camino fácil ellos así lo entendieron y dedicaron todos sus esfuerzos a crear una cultura en la que la opción de la salud fuese la opción más fácil los llamados senderos de salud llenan ahora sus ciudades y están repletos de gente que de otra forma no podrían hacer ejercicio hay que movilizar a la gente cuando la gente empieza a cambiar es cuando se puede realmente cambiar la legislación cambiar la política y entonces cambia la industria y eso es lo que ha ocurrido en este país la cuestión de si esta forma de abordar el problema puede ser utilizada a nivel mundial aún sigue sin respuesta debemos concienciar a la comunidad al final la doctora Kaufman y sus colegas saben que no hay una única respuesta ni una receta milagrosa pero si no buscamos la solución lo que hemos visto solo será el principio del sufrimiento humano elevar el nivel de concienciación de la gente la historia de la diabetes en este planeta es tan diversa como sus pueblos en algunos sitios se trata primordialmente de un problema económico en otros el reto consiste en crear una cultura de la salud que preserve al mismo tiempo las tradiciones es la historia de cómo las sociedades en su conjunto podrían quedar devastadas si se limitan a llevar exclusivamente una vida moderna y de cómo con el esfuerzo adecuado esas mismas sociedades pueden romper sus peligrosos hábitos e introducir cambios que ayuden a salvar vidas pero por encima de todo la historia de la diabetes global trata de individuos cada cifra que figura en cada terrible estadística esos millones de seres que deben vivir a diario con una enfermedad que si no se controla debidamente puede costarles la vida representa a seres humanos de carne y hueso padres madres hijas e hijos esta es una historia personal y nos guste o no todos somos soldados en esta batalla de modo que la única cuestión que debemos plantearnos es ¿qué papel queremos desempeñar en ella?